volví bienvenidos de nuevo a mi canal de youtube siento que hace años no grabó un vídeo para youtube y sí porque el año pasado empecé con el tema de los blogs con juanfe no sé qué bla 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 pero siento que un momento en donde no me dio el tiempo las ideas todo lo que necesitaba para seguir haciendo esos blogs entonces estaba haciendo vídeos muy de vez en cuando y siempre que hacía un live en instagram ustedes me decían que extrañaban estos vídeos donde les hablo de rutinas trucos lo que estoy usando la piel el pelo esto y lo otro entonces dije como es el momento me voy a arreglar y voy a hacer un vídeo como los de antes así que aquí estoy de nuevo espero que me acompañen en todo este año porque tengo planeados muchos vídeos nuevos y este es el primero no sé si lo recuerden las que me siguen hace pero en colombia tenía literal un tocador lleno de maquillaje de cremas de esto y del otro y cuando me mudé miren en lo que se resumió todo solo tengo este cajoncito y este que todos los días me siento orgullosa de mí misma porque ya no tengo tantas cosas porque tengo solo lo necesario y siento que muchas cosas han cambiado en mis rutinas en la forma como me arreglo el pelo la piel el maquillaje ya no uso base como que han habido muchos cambios entonces dije como necesito hacer un vídeo mostrando todas esas cosas que me hubiera gustado saber antes en cuanto a maquillaje y son cosas tan sencillas y trucos tan fáciles que dije voy a hacer un vídeo de eso así que mientras me arreglo les comparto sus trucos y si ustedes son como yo que no son de tanto maquillaje en este momento de sus vidas este es el vídeo para ustedes ya no voy a hablar más y voy a empezar primer truco que me hubiera gustado saber antes cuando me estaba arreglando para tener un terminado en mi cara en mi maquillaje en todo más agradable estos parches yo antes sólo utilizaba cremas densas pero cuando conocí estos parches que no enfocan perdón que estoy como un poquito enredada con la cámara pero estoy cambiando de cámara voy a tener otra después más pequeña y siento que como que no lo logro pero bueno ya son lo mejor que me ha pasado cuando me voy a arreglar lo mejor que le ha pasado a mi zona de los ojos siempre les digo que la zona de los ojos el contorno de ojos es más sensible o sea esta área de la piel es mucho más sensible que el resto del rostro y por eso hay que cuidarla más por eso hay como una crema especial para la zona y eso y estos parches vienen súper húmedos y lo que más me gusta es que uno los pone yo ya llevo como 20 minutos con ellos porque me voy a arreglar y se absorben tanto que ya cuando uno los despega quedan secos como un papel es impresionante me hubiera gustado saber esto antes porque antes yo lo que hacía era maquillarme normal y no le paraba bolas a esta zona y cuando me maquillaba el contorno me aplicaba un poquito de base corrector la zona era súper seca y sé que es por eso porque le faltaba hidratación entonces si pueden conseguirse unos parches para los ojos y usarlos antes de maquillarse o antes de dormir para que se les hidrate un montón el contorno háganlo porque de verdad que la piel de esta zona cambia los mis mejores amigos consigan unos parches y van a ver un momento de quitarse esto para el segundo punto segundo punto o segunda cosa que descubrí y dije guau porque no sabía esto antes los geles iluminadores cuando yo pensaba en iluminadores pensaba que era sólo para literal iluminar ciertas zonas del rostro los iluminadores en polvo pero cuando me enteré de estos productos que son literal una crema para toda la cara mi mundo cambió este es de esta marca que se llama 6 y les voy a mostrar cómo lo aplico porque me voy a organizar mientras grabo el vídeo es un gel cremoso ya después de haber aplicado el bloqueador crema todo eso esto lo utilizo antes de el corrector esto lo que hace es dejarme la piel súper hidratada luminosa no pastosa importante para mí queda natural no aporta color pero aporta ese glow y siento que no lo había visto antes no sé si era porque no existía y hasta ahorita salió esto pero es guapo confirmado que funciona y que deja la piel súper linda no sé si alcancen a ver cómo se ve la piel no tengo nada base no no aplicaba nada más y la piel se ve muy sana es como que no sé qué es lo que hace pero deja la piel increíble tercer punto que mi yo de antes no hubiera podido creer y no hubiera podido hacer antes yo usaba mucha base saliera o no saliera lo necesitara no lo necesitara la base era como que mi mejor amiga no sé por qué ahora lo que yo hago es sólo utilizar corrector y lo utilizo de cierta forma para que la piel quede más glowy después de haber aplicado mi descubrimiento del 2022 que es el gel luminoso me baño en agua como siempre mis aguas no han cambiado nunca van a cambiar me baño en agua y aplico corrector sólo en donde mi piel me lo pide o sea donde yo veo como algo que no me gusta mucho ahí aplico el corrector es decir en la parte de las ojeras en la parte de acá de la boca que tengo como que más pigmentado por alguna razón en la parte de arriba de los ojos y en los bordecitos de la nariz y lo que hago es que lo dejo ahí secar unos minuticos no lo difuminó de una sino que me calmo y lo dejo ahí hablo un ratito sigo con otra cosa y después de un rato ahí si lo difuminó y eso hace que se adhiera más el corrector este punto es para decirles que no necesitan base para sentir que tiene la piel linda pueden usar corrector un corrector que hidrate un corrector que ilumine y de verdad que la piel les va a cambiar así que vamos a esperar los minutos y ya les muestro como queda ya pasaron unos minutos entonces voy a esparcir no en toda la cara sino sólo en esos puntos el corrector la aniam del pasado hubiera aplicado 50 mil kilos de base y estaría haciendo así con una esponja no más no olvido pasar eso corrector que cuarto punto o quinto ya no me acuerdo antes todos los días me aplicaba pestañina todos los días así me quedara en la casa y ahora que lo pienso digo con que pereza de maquillarse todos los días con pestañina no aplicó pestañina ya todos los días pero sí me gusta que sean lindas entonces descubrí ese truco y ahora utilizo este brow lift como para levantar las cejas este gel pero también en las pestañas y siento que es como que descubrí algo que necesitaba saber antes baño la brocha con agua y a mí también mojo un poquitico el tarrito y maquillo las pestañas en las cejas pero primero esta misma brochita cierra un poquito el ojo y algo así no en el ojo directamente como si fuera pestañina sino como en las puntas como así y como ayuda a dejar las cejas para todo el día pues claramente también va a dejar las pestañas para todo el día y luego cojo el encrespador y las encrespo esto me permite no utilizar pestañina prueba de agua no sé qué todo el día obviamente a mí me encanta la pestañina y la utilizo cuando lo necesito pero en mi día a día no lo necesito y las pestañas igual quedan súper lindas ya les voy a mostrar miren no sé si alcancen a notarlo no tengo pestañina y aparte sirve para esto o sea esta vaina es tres en uno si pueden conseguir un gel que levante las cejas pueden usarlo de muchas maneras y se ahorran el tema de la pestañina gel para cejas pestañas cabeza y todo check miren cómo quedan las pestañas y sin maquillaje siguiente punto que me hubiera encantado saber antes necesitas un rubor que sea en crema y no necesariamente en polvo si estamos ya en el look de minimalismo que no nos gusta gusta tanto maquillaje un rubor en crema es lo que necesitas porque se va a ver natural y aparte todo siento que dura más yo tengo este que es como no sé cómo explicar la textura y lo que hago es que con una brochita después de haberme mojado la cara con mis aguas lo pongo solo como en el pómulo y dura todo el día así que necesitan un rubor en crema se me combo de labios este es mi lápiz favorito y lo que hago es que me hubiera gustado saberlo antes también y es escoger un lápiz que sea parecido al tono de el color de tus labios natural yo tengo este y lo que hago es cerrar un poquito la boca y lo hago un poquitico más afuera de mi labio no para quedar así como de mentiras pero para que quede un poquito como dibujadito bonito como es un tono bien parecido al del tono de los labios no se va a notar es un truco y cuando ya termino termino de rellenar todos los labios y luego mi parte favorita es el gloss el gloss va a ayudar a esparcir el color y a que quedemos con los labios hidratados todo el día tengo este ahorita que pareciera que me fuera a pintar los labios de rojo pero no el rojo es una medio tintica y deja los labios todo el día así tengan un combo favorito de labios este es el mío y me encanta como se ven penúltimo truco ya va casi terminando el vídeo tiene que ver con el pelo y es secar su pelo si lo tienen mojado y están de afán como yo en este momento que me lo lavé pueden hacerlo con aire frío del secador no necesariamente tiene que ser con caliente con aire caliente y así evitan que se les rostice el pelo y hasta queda más lindo naturalmente sin hacerse onda sin hacerse nada entonces el aire frío del secador para secar el pelo trucazo último punto los aceites para el pelo son maravillosos y funcionan maravilloso en pelo húmedo y mojado no digo que en seco no y realmente yo siempre los aplico en seco pero un día fui a la peluquería y me dieron que si lo hacía en pelo húmedo o mojado el aceite se absorbía mejor así que ahora lo hago y siento que cuando el pelo se me seca después de haber aplicado el aceite queda más suave entonces si tienen el pelo a punto de secarse o mojado apliquen sus aceites favoritos de medios a puntas y se les va a secar el pelo mucho más bonito sin frizz siento que es un muy buen truco ese es mi último truco que me hubiera encantado saber antes y listo aquí doy por finalizado mi primer vídeo del año la verdad es que me hacía mucha falta grabar estos vídeos compartiéndoles trucos rutina de esto lo otro siento que como que son parte de mí así que nos vemos en el próximo vídeo y si tienen tiempo comenten en la parte de abajo los vídeos que quieran ver este año así como los de antes de belleza y todo eso y ya nos vemos el próximo cambio y fuera